Yo sé que no vendrás por ese día tanto labrido Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío Dejar y la vive en este mundo de tristeza Dejar y la vive a mi madre Yo quiero ser mi nada más Prefiriré recordar un nuevo amor, tanto mejor Quisiera olvidar, tanto dejar Quisiera vivir, hay nada más Con su ruido Quisiera vivir, hay nada más Yo sé que no vendrás por ese día tanto labrido Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío Dejar y la vive en este mundo de tristeza Dejar y la vive en este mundo de tristeza Yo quiero ser y nada más, prefiraré recordar un nuevo amor, tanto mejor, quisiera olvidar, tanto no dejar, quisiera vivir y nada más, posible. ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós!